El 2013 ha sido el año de las protestas sociales en Colombia. En febrero fue la de los caficultores y camioneros. En junio, la de los cocaleros del Catatumbo. En agosto y septiembre, el paro agrario nacional. Y ahora, para cerrar el año, de nuevo los campesinos protestan. Esta vez, por los acuerdos incumplidos por el gobierno y porque sus quejas parecen haberse convertido en un lamento eterno que nadie escucha. Es una injusticia muy grande que este Estado y esta clase de dirigentes se preste para destruir la riqueza que los productores agrícolas del país hemos construido por generaciones, con el cuento ahora de que quieren desarrollar una agricultura empresarial como siempre para una rosquita de amigotes del gobierno. Entonces, estamos sumamente afectados. Y el gobierno no quiere retirar los tratados que ha hecho de los TNC sabiendo que eso nos perjudica a nosotros. Nosotros somos un país donde estamos capacitados de producir toda la comida que necesita el país hasta exportar. Pues el presidente, su ministro de agricultura, se había comprometido a bajar el precio de los insumos agrícolas para que el costo de producción sea más bajo y la producción de papa sea rentable para el productor. Pero no hemos mirado hasta la fecha nada de ello. Yo llevo 12 años en el campo. Todo mi trabajo, hoy en día no tengo nada. Lo que tengo puesto es lo único que me queda. Ahorita lo más difícil es el costo de producción de la papa porque para producir una carga de papa invertimos entre 35 y 50 mil pesos y la estamos vendiendo a 29 mil y 30 mil pesos. Con los corteros de caña en estos momentos está sucediendo la mecanización. Vienen atropellando con la mecanización donde el corte de la caña lo están mecanizando, donde está dejando más de 150 trabajadores una sola máquina desplazada del trabajo. Pues imagínense si en el 2005 que hicimos el paro nosotros y en el 2008 estábamos hablando de 16 mil corteros en todos los ingenios y en estos momentos no alcanzamos a tener 10 mil corteros en todos los tres ingenios. Entonces mire cuánto ha disminuido. Nos han sometido a competir en los mercados y no nos han suministrado los bienes públicos que se necesitan para poder competir. La infraestructura, la inteligencia de mercados, la innovación, la tecnología, el personal calificado. Y son bienes públicos que el Estado debe proveer antes de someter a sus sectores productivos a una competencia leal de productores extranjeros subsidiados. Siempre que tratamos de buscar una salida, el gobierno nos incumple a los campesinos. Por ejemplo, Girona en este momento tiene una gran producción, pero no tenemos todo lo que cultivamos, está muy barato. Estamos graves en cuanto a acceso. Los productos, lo que se cultiva es mucha cosa, pero lo que es el principal es el café. Pero cuando viene la época de la cosecha del café, las vías, esa época de lluvia, las vías se ponen asquerosas y no hay ningún auxilio. Estamos totalmente abandonados. El contrabando de arroces envilece los precios al productor. Entonces, tenemos toda una serie de situaciones en contra, como son los mismos tratados de libre comercio, que una vez se pusieron en marcha estos tratados de libre comercio, bajaron los precios en el departamento de Casanare. Los precios están inestables. Por ahorita está un precio más o menos, porque tenemos un subsidio, pero ya nos lo quitan ahorita el 15. Y no sabemos si el año entrante nos van a dar subsidio. Los insumos acá siguen siendo más caros que en otra parte. Un bulto de abono acá se consigue tres veces más de lo que vale en otra parte. Una persona que trabaja de 5 de la mañana, como yo, que manejo 10, 12 personas, me acuesto a las 8, 9 de la noche, no tengo ni festivos, no tengo ni domingos, no estoy ganando nada. El poco trabajo que generé se me quedó enterrado. El gobierno no nos ayudó a salir adelante, no nos ha ayudado. Nosotros en el campo somos ampliamente ricos, se podría decir, pero de fe. No somos ricos, sino para conseguir el sustento diario de nuestras familias. Eso es cuanto le puedo decir a la grusa manera de mi forma de pensar como campesino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!